Con la finalidad de destacar la labor heroica de las Fuerzas Armadas de México, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, acompañado por el comandante de la 21 Zona Militar Sergio Armando Barrera Salcedo, así como funcionarios estatales y municipales, encabezó la inauguración de la exposición fotográfica Ejército y Fuerza Aérea, que estará en exhibición en la Plaza Morelos de la capital, Michoacana. Son el Ejército y la Fuerza Aérea, las instituciones de seguridad, quienes dan la batalla cuando la sociedad más lo necesita, dan auxilio en momentos cruciales con apoyo social y humanitario, atención a desastres naturales y en esta contingencia con atención a pacientes de COVID-19 y distribución de la vacuna, como está plasmado en estas imágenes. Sin duda todo mi reconocimiento a estos héroes que arriesgan su vida por la ciudadanía, aseguró el mandatario.